Póngale el gom otra vez por favor, huevito, póngale el gom, el gom, esto, gracias, bueno, el día de hoy vamos a preparar pollo aglidulce, aquí está el pollo y aquí está el aglio, es verdad, es verdad, aquí está la polla, la polla, polla aglidulce, más dulce que aglio, y aquí se cocina con humor, y con mucho amor, así es, pero vamos a hablar como italianos, somos chinos, mira, somos italianos, somos chinos el día de hoy, mamá, vamos a hablar como somos nosotros, de Italia, pero que estamos haciendo un pollo aglidulce, pero vamos primero a ver los ingredientes, eso, pero un pollo aglidulce al estilo oriental, por eso que estamos así, Ebero, pero yo necesito aquí tener algo de mi incentivo para poder cocinar con amor y con humor, ¿a quién quiere traerlo aquí? ¡Gymal, verá! ¡Gymal, Gymal, véntale acá! ¿Qué tiene el Gymal que no te rayó? No sé, yo le puedo tocar al Gymal, no sé qué, no me gusta tocarlo Se ha venido con la camisa de paso cebra y de, hola, ¿cómo está, amigo? Gymal, Gymal ¿Animal? ¿Por qué dice Gymal? Gymal Ah, ok ¿No estás segura que dejaste a Démini? Porque esta mujer no sabe cocinar, pero yo te puedo preparar un rico plato El amor entra por el estómago, porque el amor entra por el estómago, yo te bajo de la percha, papito Vamos entonces con los ingredientes y Gymal, por favor, no los lees tú Vaya ahí, vaya, lea los ingredientes A ver, Gymal, ¿sí sabe leer? Pechuga de pollo cortado en cubitos ¿En cubos? Pimienta Pimienta Aceite de girasol Sal, dos cucharadas de sal de soya, dos cucharadas de vinagre y tres cucharadas de azúcar morena Dos cucharadas de salsa de soya, no de sal, de salsa de soya, ¿qué más? Mira, dos cucharadas de zumo de piña azucarado Harina Harina de maíz para espesar Una cucharada de miel Una de jengibre en polvo, verdura de guarnición, pimiento amarillo cortado en cubos Exactamente, qué lindo, sí sabe leer usted Dice ahí, ya no, ya no, no dice Ahí estaba, ahí estaba todo Ok, listo Ahora vamos a poner mano a la obra, miren, yo ya he dejado prendido esto para que empiece a calentar Exactamente Mientras tanto, venga, sé para acá, papita, mire Papito, papita Esto es pechuga de pollo cortado en cuadritos ¿Quieres verlo? Miren, está en cuadritos Y nosotros le hemos echado salsa de soya Le vamos a echar un poquito más La salsa de soya es para que vaya aflojando el pellizón ¿De soya o no de soya? Sí, le de soya De soya después Miren, ahí está Y lo hemos dejado en reposo entre tres y cinco minutitos Eh, ¿cómo sabe usted, Yerbita, eh? Así es, papi, mire Ahora vamos a hacer el otro complemento Pero ya está sazonado el pollo, ¿verdad? Está sazonado ahí con la salsa de soya De acuerdo, es perfecto Ahora venga, papi, hágalo usted Ok, mira, ¿tú sabe coger palito? Claro que sí A ver, coja palito A ver, vamos a ver si se ha comido alguna vez suchi ¿Cuánto? 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 Es todo, pues, mi hermano No, ¿qué vas a hacer? ¿Qué eres loco? Tiene que poner acá Claro, eh, usted no sabe cocinar Póngale, póngale ¿Dónde tiene la cabeza? ¿Cuánto vamos poniendo? Vamos poniendo todo esto Póngale todo Todo, todo, mira, mira, a ver Todo, sí Eh, ahí está Ahí está, mire, agarra la cuchara Eh, vamos a ver Cuchara de palo, cuchara de metal Así es, le vamos a poner pimienta Pimienta ¿Me gusta que le pique? Ahí está, a mí, a mí me encanta que me pique No, no, no Está bien A mí no, a mí no Bastante pimienta Está bien, entonces vamos Vamos, vamos Y le vamos a echar una pizca de sal Ah, una pizca de sal Vamos revolviendo la harina, la pimienta, la pizca de sal Es bueno Ah, ok Y le vamos a agregar líquido para hacerlo Eh... Más rico No, para hacer una cremita Ah, está bien, sí, yo lo entiendo Echale más pimienta para que le labra los ojos Ah, un poquito más Es que estoy chino El día de hoy estoy chino Eh... Está bien Jimar, ¿tú alguna vez la has cocinado así a Dominique? Claro, siempre ¿Sí? Sí, pero tú cocinaste ¿Y ella te cocina a ti? También ¿Qué es tu plato preferido? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ceviche, ceviche de camarón Ceviche de camarón Ah, te querían siempre bien puerto, eh Mucho, mucho Está bien, listo ¿Y dónde estaba yo que no estaba en ese momento? Claro, aquí, cuando quieras hacer ceviche de bagra y vaya hervita ¡No, no, aquí! Ya, está bien Bueno, a ver, entonces estamos haciendo esto Esta pastita Así, también esta patita, sí Ya ¿Sabes por qué estamos haciendo esta patita? Porque ahora vamos a sumergir los cubitos de pollo acá Ok, vamos a hacer Ahora sí, Jimar Hágale usted ¿Cuántos? A ver, espere A ver, vamos a ver Vamos a darle, sí, una buena vuelta Pasarle la vuelta Aquí está Aquí está la cucharita de Marisela cuando quiera probar Dice, mira A ver, mire, ahí está Dale la vuelta Dale la vuelta Este es el aceite acá, la sartente ya está cayendo Vamos a ver Eh, ¿a usted le gusta el aceite extra virgen, Jimar? Bien virgen Exactamente Pues solamente el aceite encontrarás así Va bien, aquí ya tenemos, mire Y ahora sí le vamos a agregar el pollo Dale Sumérzcalo Ay Porque ahora cuando el pollo esté así Nosotros vamos a proceder a freírlo Exactamente Bien Estamos haciendo pollo agridulce al estilo oriental, eh Eco Para que sepa, mi querida socia Es muy sencillo Esto es riquísimo para toda la familia Y nosotros aquí vamos a proceder a freírlo Ya le puse el aceite ¿Te lo sigo poniendo? Sí, siga poniéndolo El pollo Y claro Listo ¿Qué te falta ponerse? Bueno Bueno, ¿y qué pasó con Domini? No me contó No entenderles a ustedes porque hablan chino Es que claro No, no, estamos hablando italiano No te hagas el chino y contesta Que ya tenemos chino Es cierto que ella es muy celosa ¿Cuál? No vamos a contestar Todas las mujeres somos celosas Sí, pero no se preocupe Pero mientras tanto nos vamos con otra mujer que no es celosa Celosísima Pero bueno, ahora sí En épocas de influenza y otros virus No dejes que tu salud esté a la suerte Fortalece tu sistema inmune con Redoxone Doble Acción Una dosis al día protege tu salud y la de tu familia Redoxone Doble Acción El protector de la salud Negrita Claro que sí Más adelante usted no se puede perder esto Porque si usted quiere lucir como esas artistas de Hollywood Aprenderemos aquí a realizar esos peinados Súper fáciles, súper sencillos Solo aquí en el Club de la Mañana Ya lo sabe No se lo pierde Ya regresamos con más Gracias, gracias Maricela Aquí estamos Y seguimos nosotros haciendo nuestro pollo agridulce Como ve ya lo estamos friendo en este momento Pero ahora vamos también a freír las verduras Con lo que lo vamos a acompañar Aquí, mírame por favor amigo Tenemos pimiento verde, pimiento amarillo Cebolla colorada y cebolla perla ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ponerle un poco de sal Vamos a salpimentarla Como decimos siempre Vamos a ponerle también un poco de pimienta Porque siempre la pimienta le da ese toquecito Ese gusto picante a la comida Está lindo Y luego, que estamos haciendo esto Lo vamos a freír ¿Estamos bien? Dermita, ¿cómo va usted? Sí, aquí estamos, mire El pollo ya se está friendo Le estamos dando vueltas Ha cogido un color espectacular Y un aroma que tiene huevo Lo cuatón de los camarógrafos Exactamente, sí Y luego me dicen, me guarda, me guarda No, no le vamos a guardar nada a ninguno de ellos Pero bueno, vamos ahora sí a proceder A poner nuestras verduras Ya con un poquito de sal y pimienta En nuestro aceite Aquí que está, mira Ya está listo Vamos a ponerlo entonces Salteamos nada más Vamos a saltearla Exactamente Uy, están vivos Estamos bien Ahí vamos a hacer Esto lo vamos a acompañar con nuestro pollo agridulce Y luego vamos a sofreír nuestras verduritas Ah Ahí listo, ahí estamos Bien Ahí vamos haciéndolo Eso, así es Vamos a hacer así Ah, mira, mira Así se vamos haciendo Ayúdese con esto Eso Siempre una cucharita de palo En estos casos siempre recomendamos cucharas de palo para no dañar la sartén El teflón de la sartén Y vamos haciéndole entonces para que los jugos de las verduras vayan tomando, vayan sufriéndose junto con ellas Tenemos sal, pimienta, nada más Pimienta, ahí está Se va cristalizando con el aceite nuestras verduritas que van a acompañar al pollo agridulce Ahí vamos viendo Así es Y como acá el pollo ya está Lo estamos retirando Ah, mira, ahí está el pollo Y lo estamos poniendo ahí en un papel absorbente para que toda la grasa, todo el aceite sobrante se pegue ahí Ajá Esto lo podemos servir tanto para el almuerzo como para la cena, eh Cuando lleguen todos los invitados van a quedarse Oh, qué rico, ¿dónde aprendiste a hacer eso? Ah, los cepecitos, claro que sí Me encanta Huevito, ¿usted quiere también pollito agridulce? Claro, eh, claro que sí Esta pila, huevito Cuando tú le pides una canción no la pones Pero sí, para la comida está pila Es vero Es vero, huevito Tú sabes que decimos la verdad Te queremos, amigo, te queremos siempre Es lo máximo este amigo Gracias, chiquita, gracias Bueno, nosotros ya tenemos casi casi que todo listo Solamente nos falta la salsa Porque tenemos Nuestras verduras ya están cristalizadas Nuestro pollo ya está listo Ahora viene la salsa agridulce ¡Eco! Le vamos a poner un chorrito de aceite Un chorrito de aceite Miren que esto se hace rápido Eso es Dos minutos no vamos a demorar Una pizca de sal Salsita Yo voy dándole la vuelta con el aceite Le vamos a poner salsa de soja De soja Dígalo bien Usted no habla bien Oiga, es que yo viví en la Argentina Y allá se dice soja Soja, bueno Son tres cucharaditas Tres cucharaditas de salsa de soja Tres cucharaditas de vinagre Vinagre Tres cucharaditas de vinagre Está vivo el vinagre Denle la vuelta Oiga Oiga, era una taza o tres cucharaditas Tres cucharaditas Ah, se ven Miren, le vamos a echar Por si acaso llaman a los bomberos Tres cucharadas de ketchup Oiga, tengo que saber yo ¿Cuáles son? Todas las tres cucharadas Y usted pone como una taza Ya está preparado Aparece un ratito Una pinta de... Oiga Esto no se puede Estoy llorando como voy viejo yo aquí Ah, comiendo Tres cucharadas le vamos a echar De azúcar morena Bueno, y si es blanca no importa también Y soy racista, me gusta el azúcar morena A mí me encanta también el azúcar morena Mire, le vamos a echar Una cucharada colmada de miel De miel, cole, que estamos al día de hoy Y le vamos a echar jugo de piña azucarado Jugo de piña azucarado Buena Mira, ahora sí Estamos preparando la salsa agridulce para nuestro pollito Merecé Pimenta porque me encanta que le pique Está bien, usted me da picada Yo me acuerdo, en combate la vi Ahí está Otro poquito de sal Otro poco de sal Oiga, son tres cucharadas de sal también Oiga, ya tiene sal Usted es media salada ¿Qué hay allí? Mire, este es harina de maíz Ah, tres cucharadas también No, este le vamos agregando poco a poco Para irle dando Irnos dando cuenta Del espesor Espesor, sí Mire cómo tiene del espesor Este Dele, dele Dale rápido Cuidado Cuenta la mano Que usted sabe cómo hacerlo Soy buenísimo Dale la vuelta a la cuchara A ver, bueno Dale la vuelta Dale la vuelta Mire, ya está agarrando Mire, ya está agarrando el espesor ¿Sí ven? ¿Sí ven? Ah Ole rico Claro, ahí sí Como va a comer huevito Puso rápido Dale la vuelta Sí, pero Otro día le dice Dale la vuelta Y lo ponen Vamos con todo recién Ahí está ¿Necesita más? A ver Yo voy a ver Si es que está bien A ver, estamos bien entonces A ver Me gusta Pero me asusta Le voy a poner un poquito más de miel Perfecto Un poquito más de miel Otra cucharada Ya van tres, cuatro No sé cuánto Ok, listo Entonces nosotros Eso, dele, dele la vuelta Seguimos dándole la vuelta A nuestra salsa agridulce Para nuestro pollo agridulce Y nuestras verduras agridulces ¡Échale, échale rápido! Eh, rápido ¿Qué está poniendo el emagacho? Es maicena Es maicena Que la ha diluido con un poquito de agua Para que no se le haga grumo Oiga, nos están inscribiendo por redes sociales Que qué hacemos con las verduritas Es la verdurita Esto es fácil Miren Este ya está Y le vamos a poner El pollo que freímos A este líquido delicioso Es rico Despacio, madre Despacio Despacio Madre, está como Está como los camarógrafos Así es por comer, creo Esto, miren, qué rico Y ahí lo vamos a dejar Que siga soltando los jugos Sí Que se mezcle Exactamente Y hazlo, chiquito Bien, ahora sí Póngale redobles, por favor, huevito A ver, rápido No, no No La verdura salteata Sí Sí Y le damos la vuelta ok listo y lo vamos a tapar por unos 3 4 minutos y ahí está listo nuestro apoyo mira esta maravilla y maricela es fantástica ella come hasta el cangrejo con palito chino a ver no es sushi por si acaso pero... Sushi? Sushi? Sushi no se Sushi es sushi mira ella es vegetariana come solo la verdura mira por dios mmm está bueno sabe lo que más me gusta a mí? qué? que es gratis es verdad es exquisito bueno está bueno? eh ya listo ok es delicioso para todos los camarógrafos hagan fila porque se va a comer solo un pedacito de pollo agridulce cada uno nada más jevito yo te guardo pimiento para ti un pimiento verde está bien está bueno? no te preocupes que cuando venga tu hija te hago este pollo agridulce ok un saludo para mi suegra que siempre ve y aprende los platos con nosotros ¿Save?